La última actualización que han metido en Fortnite no ha sido precisamente una de las que más nos haya gustado en general a todos los jugadores, y juntando este con otros cambios me ha preocupado bastante el tema y me ha animado a hacer un vídeo sobre el estado actual de todo el juego. Y aunque sea temporal hablar de esto, ya que la actualización ocurrió hace bastantes días, pensaba que lo iban a cambiar rápido y por ello he tardado en hacerlo. Bueno, eso y que el vicio que llevo a FIFA 19 no es normal, pero que hayan vuelto a meter el Fortnite de toda la vida en el que no dan salud ni materiales al hacerse kills tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero sobre todo para los jugadores que llevamos mucho jugándolo y que más o menos tenemos algo de nivel, vuelve a ser un juego que en muchísimas ocasiones se vuelve súper frustrante. El juego vuelve a recompensar irte a una esquina, alejarte de los enfrentamientos y ahora más que nunca encontrar un mapa del tesoro y no aparecer hasta el final de la partida. Sin embargo, este cambio de tener el juego como toda la vida, como leí en un comentario de un suscriptor que me pareció súper interesante, vuelve a favorecer los nuevos jugadores en el juego. Que de hecho, después de que todo el mundo les haya pedido que vuelvan a dejar el juego con lo de 50 de vida por kill, muchos jugadores novatos han defendido que está mejor el juego así como toda la vida porque si no era muy difícil para ellos y que ahora les es mucho más fácil porque pueden esperar y bueno, ya sabéis ese estilo de juego. Y si queréis saber mi opinión al respecto, es sencilla. Quiero decir, a mí me encantaría que me tiesen en el juego como en los últimos meses y que dé vida y escudo y así cada partida que inicio no tengo que preocuparme por picar medio mapa sin tener nada de materiales y puedo enfrentarme a varias personas seguidas sin tener que preocuparme por la vida, puedo pasármelo bien, pero tampoco me resulta un problema gravísimo que esté el juego como está ahora mismo. Tampoco hay que hacer una montaña de esto, el juego sigue siendo parecido y tal como ha estado toda la vida y donde más nos divertíamos. Bro, I hate almost every single update and I honestly think this is the only good one they've done. I'm not even trolling, what are you guys talking about? I literally said before they added it to the game, this public regular playlist should not have health per kill, should not have mats per kill. I said that was stupid before they added it. That shit does not belong in public games at all, you know? The only people that are going to complain about it are the people that are getting hit. Listen, buddy, how about you get good at the game and not get hit? I, at the end of the day, if a bot shits on me, dude, and he had fun, then we're chilling, dude. You know, there's, there's two types of streamers. There's the fucking people that want to see the game die, and there's the people that want to see the game have a long, healthy, successful life. And that's why you see me, like, late game, letting these shitty ass players win, dude. Because I want them to have a good time. I want them to keep playing the game. I want them to use my support or creator code in the bottom of my corner of the Fortnite item shop, dude. The problem is that it's all together. It's all together. It's all together, that the level of the game is very high, that in the games there are a lot of people that are very good, and that now, when you kill someone, they don't give you life. So if you come another one at the same time, it's very good, it's very good, because you know how to win this game. And, of course, if you can see a little bit of Twitter, and you find out that Zlatan Ibrahimovic tells you that they put it like before, that all the YouTubers and streamers want it again. Ninja has been a lot of that. Willyrex has dicho muchísimas cosas que tienen toda la razón, y que es que parece que poco más y sale Obama quejándose de cómo está el juego ahora mismo. Que ya os resumo yo, que es, en ciertos momentos, injugable. Todo esto que he dicho, junto, hace que en squads te maten por todos lados, que vuelve a recompensar que el último jugador de los enfrentamientos es el que gana, que es aburridísimo el principio de las partidas porque tienes que ir a por materiales sí o sí, y que en general, si lo jugáis un poco, el juego sigue sufriendo el problema de la diversión. Porque al final, que hayan metido el modo Liga no ha sido tan notable como se pensaba, y la diversión sigue estando muy en el aire, y la competitividad sigue mandando. Que por cierto, me tiraron el modo Liga justo después cuatro días de que hice el vídeo sobre ello. Esta gente es rápida en ciertos momentos. Espero que sean igual de rápidos para volver a dejarlo de 50 de vida y tal de vuelta. Pero no sé, luego es que me pongo a pensar que hemos jugado toda la vida con este Fortnite en el que no recompensaba el matar a la gente. Si es que cuando más me he divertido ha sido hace un tiempo cuando estaba el juego normal, sin tenerlo de 50 de vida y demás, y ahora como está, está súper raro. Espero que tengan cosas entre manos porque me sigue mereciendo la pena jugar al juego tal y como está, pero no sé cuánto más voy a contar así. Para cambiar un poco de tema después de ver el estado del juego, quería hacer un pequeño inciso al tema de los helicópteros y cómo han ido saliendo y dando pistas sobre el mapa. Me encantaría ver temáticas militares y cosas del estilo de helicópteros y tal en el juego porque no hemos visto más que unas pocas skins, y puede ser una combinación súper explosiva el meter cosas militares con Fortnite. Pero este tema creo que me le voy a dejar, me le voy a guardar para algo brutal que tengo pensado sobre un vídeo y sobre los helicópteros y demás en este juego. Ha metido también lo del arco, lo de la trampa del veneno y algunas cosas más que al final acaban siendo añadidos que no le sientan nada mal al juego pero que igual necesitarían centrarse primero en los temas de estabilidad y de cómo va, porque el rendimiento en muchas ocasiones da muchos problemas, ya ni cargan texturas, se congela la pantalla, da lagazos y todo eso que ya dicen otros youtubers con toda la razón del mundo. Pero para no repetirme y para resumiros todo esto, me preocupa mucho cómo va el Fortnite y demás. A ver si con el tiempo toda esta actualización coge forma y vuelve a dejar el juego como estaba hace casi un año, pero tampoco creo que es para ponerse a llorar. En cierto modo, y en dos de cada cinco partidas, me lo paso bien sin cabrearme con el juego, así que ya es algo. Y por último, cerrando Fortnite y respecto a la serie de Far Cry que estáis siguiendo casi 10.000 personas, lo cual me flipa teniendo en cuenta que mi canal no es de Far Cry ni de Wallthrux y la gente espera muchísimo en un episodio, me lo estoy diciendo por Twitter, por Instagram, por todos lados. La lié en un episodio con el audio en el quinto y el sexto porque grabé dos gustos y no se me guardó bien el archivo, perdiendo completamente el episodio. He intentado bajarme saves y que aunque no sea mi partida, empezar desde ese mismo punto, pero no he podido hacerlo, no sé por qué, el Ubisoft Launcher no me deja. Así que la única solución que he tenido es ir pasando poco a poco todo otra vez fuera de cámaras, así que igual tarda un poco, pero tranquilos que acabaré el juego en el canal. Perdonad la ausencia de vídeos una vez más que he tenido mucho lío y nada, muchísimas gracias por todo y no olvidéis usar el código InfusoryT en la tienda de Fortnite. Muchas gracias y qué problema tan grande este que tiene Fortnite. remolinos de amor aunque no haya inversión en la tienda de Fortnite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!